Hola, hey, si, tú, el que está sentado viendo este video, ha compartido con sus amigos, y ha comentado, y le ha dado like, y si ha suscrito, lo hiciste, ¿verdad? Porque yo no quiero hablar de ti, porque si no, no son pieses como me pondría, igualmente, los quiero mucho, y espero que les guste anunciar, lo hice con mucha amor, los quiero. Más vale que le hayas hecho caso a la intro, o si no te mato, pero hola amigos de este humilde canal, bienvenidos a otro video de su panita Rome. En este video vamos a exponer a Manusi340, pero me imagino que AspireJapones me va a responder, por lo que estoy haciendo defensa para un otro video si AspireJapones me responde. La razón por lo que voy a exponer a Manusi340, es en mi primera amenaza. Yo le había dicho que pare de usar los chistes de Bolivia Country Boys, ya que se nota que se quiere meter en polémicas, debido a que en un de sus más recientes videos, México le dice Estados Unidos al gringo, ya que el gringo le hizo un reto de decirle Estados Unidos, y el gringo es baneado por hacerle ese reto. Por lo que significa que en el universo de Manusi340, está prohibido decirle Estados Unidos al gringo, solo se le puede poner apodos, cuando esa ley fue robada de Bolivia Country Boys. Mister Honduras si estás viendo esto, te digo que no pelearé contigo ni con la tan educativo, pero si seguiré luchando para terminar con este desmadre. Volviendo al tema, todos sabemos que Bolivia Country Boys hizo un comunicado de lo sucedido, hasta el mismísimo villano peruano 1712 está de acuerdo con el dicho de Bolivia Country Boys, yo le advertí en hacerle un video, pero el aguaciestas de Manusi340 subió otro video, vaya si que te haces el para nada cagón. Aspire Ball si estás viendo esto y decides meterte y atacarme, te juro que lo que te prometí se va a cumplir, y Manusi si estás viendo esto, cambia de una vez, ya que si quieres polémicas pues polémicas tendrás. Gente no se olviden apoyar el hashtag no más chistes robados, recuerden que ese hashtag no tiene nada que ver con Mister Honduras ni la tan educativo, solo es por Mister Country Boys y Bolivia Country Boys, espero que les haya gustado este video, y hasta pronto adiós. Gente les recomiendo ver este video tan epicardo, y también ver este otro video que está super pero recontra épico, y no se olviden de suscribirse y darte like, nos vemos en el próximo video, chau hasta la próxima. Chau.